Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre, transmitiendo desde la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano y por YouTube en diferido en Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad de verdad que tenemos un excelente invitado, alguien que ha venido dando en el clavo a todo lo que son, no solo la situación en Venezuela, sino también en Europa, ahora que se encuentra por allá, y que tiene un diagnóstico muy, muy acertado de lo que está ocurriendo en Venezuela, en América Latina. Tenemos el gusto de compartirlo con un gran venezolano, analista político, consultor político, gran columnista, bienvenido Pedro Pedrosa a Pensamiento Libre. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Pedro. De verdad que para nosotros es un honor tenerte por acá. Y bueno, ciertamente, fíjate, nosotros haciendo una labor ciudadana de información, de opinión, nos hemos dado a la tarea de, bueno, de contactar todas aquellas personas que sabemos que tienen un criterio bastante acertado sobre toda la situación que se está viviendo no solo en Venezuela, sino en América Latina, sino en Europa, en el mundo como tal. Y bueno, que pudiéramos comenzar por, porque bueno, nos comente principalmente dónde estás ahorita, en qué parte estás viviendo, Pedro. Bueno, tengo menos de un año, bueno, en realidad poco más de seis meses de haber salido de Venezuela. Estoy viviendo en España, en la capital, en un pueblo muy pacífico. Yo que siempre he disfrutado mucho de la vida de ciudad, pues ahora estoy disfrutando de la paz de, estoy muy cerca de la ciudad propiamente de Madrid, pero estoy en un lugar muy, muy tranquilo del cual estoy disfrutando. Estoy aprovechando para escribir. Pienso antes del final de año publicar un libro. Yo ya tengo una publicación que la pueden conseguir en Amazon. Se llama Así se exportó la revolución. Y estoy escribiendo un libro que va a ser más bien en forma de distopía. No voy a dar muchas señales al respecto hasta que lo tenga ya casi terminado. También estoy dedicándome mucho a concretar un proyecto que llevo tiempo desarrollando a través de la plataforma Polemos, Polemos con L, no con D, ¿verdad? Porque aquí uno dice Polemos y entonces dicen Podemos. No, nada que ver con Podemos. Polemos, politic.com, que es una, desarrollamos una plataforma de educación política online. Y próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de los cursos de negociación. Estaremos ofreciendo un webinar sobre negociación también y sobre modelos políticos comparados. Y vamos a tener en línea, vamos a arrancar con tres cursos. El de negociación, el de marketing político. Marketing, de verdad, no propaganda, que es uno de los grandes vicios que se ha instalado en la política, que es la divulgación de la propaganda indiscriminadamente, lo cual termina siendo, engañando a las poblaciones y llevándolos a votar por los peores individuos por los que te puedas imaginar. Y vamos a tener también para iniciar un curso de gestión de proyectos digitales. Entonces, a eso estoy dedicado ahorita. Tengo aproximaciones con un partido político y con algunos canales de televisión acá en España. Y sobre todo tratando de alertar a los españoles que nadie hace caso. Yo tengo un artículo que creo que es del año 2017. Estamos en 2021. Sí, es 2017 porque en ese entonces venían las elecciones en Ecuador y recuerdo que Lenín Moreno nos sorprendió a todos gratamente al darle la espalda a su mentor. Pero en aquel entonces, cuando todavía era candidato del correísmo en Ecuador, yo escribí un artículo en la página PolemosPolitik.com que se llamaba La Ignorante Arrogancia. Y más que nada yo hacía referencia a... Mi hija se va a dormir. Terminante. Vale. Disculpen. No, Roti. Básicamente yo lo que hacía era como explicar, ¿no? De que... A ver, arranco haciendo una descripción de mi infancia, ¿no? Yo soy hijo de una pareja de emigrantes españoles, gallegos. Yo nací en una conserjería. Que yo siempre, yo siempre nombro el arbolito de Navidad que yo recuerdo de mi infancia, que era un arbolito de Navidad de esos que eran, que eran de palo de escoba. Que se le clavaban como la... Bueno, ese arbolito no me llegaría, me llegaría un poco más de mi estatura de ahorita a la cintura. Y te nombro esto porque en aquella época, yo nací en el 73, bueno, ese arbolito se llenaba de regalos. Cuanto gallego vivía en Caracas, nos regalaban y nosotros le regalábamos a todo el mundo. En diciembre. Comíamos castañas, hallacas, bacalao. Yo era el hijo de la conserje. Yo siendo hijo de una pareja de emigrantes españoles, los dos de trabajadores, currantes, como le llaman acá, no eran profesionales. Yo nací en la policlínica Las Mercedes, que en aquel entonces era el equivalente hoy a la clínica metropolitana o al centro médico docente de la Trinidad. O sea, estoy hablando del año 73. Y yo hago todo este cuento en ese artículo porque fui creciendo y a nosotros en algún momento nos dijeron les va a pasar como a Cuba. Y nosotros, embelesados, enseguecidos, por toda esa riqueza, y era riqueza porque, te reitero, o sea, yo vengo de una familia de trabajadores y sin embargo mi infancia estuvo llena de privilegios. O sea, yo no tengo resentimiento con nadie. Que nunca tuve un Atari, nunca me hizo falta. O sea, ese tipo de cosas. Yo viví una infancia muy plena. Y no dijeron, les va a pasar como a Cuba. No vale. Sin carencia, por eso, sin ningún tipo de carencia. Sí, o sea, yo no tengo ningún tipo de carencia. Pero cuando nos alertaron, nosotros fuimos muy arrogantes. Entonces, yo en ese artículo le digo lo mismo en aquel entonces a Colombia, que venía Gustavo Petro con sus primeras intenciones presidenciales, a Ecuador y a México. Y, bueno, Ecuador ganó Lenín Moreno, pero le dio la espalda a Correa. En México ganó López Obrador, en efecto. Y en Colombia estamos viendo la... O sea, a pesar de que ganó Iván Duque, Iván Duque ha sido el mejor presidente que ha podido tener la izquierda colombiana. O sea, les ha dado... Primero, ha gobernado para la izquierda. Y el que no entienda que la izquierda cuando pierde trata de destruir el país, pero cuando gana lo destruye, pues no ha entendido absolutamente nada. Lo mismo pasa con España. España tiene un fetiche izquierdoso, socialista, muy arraigado. Y es un fetiche no sustentado en hechos, sino en que yo tengo que ser de izquierda porque Franco es la derecha. Y entonces todos odiamos a Franco. Y esto que voy a decir va a tener que tragarse muy duro, pero España se construyó la España de la transición, de lo que llaman la transición que inicia en el 78, se construye sobre los cimientos que creó el general Francisco de Meregildo Franco Bambonde, que es un individuo que nunca voy a negar que fue un dictador, en efecto, es un dictador, y Norberto Bobbio aclara en su libro de Historia de los Modelos Políticos la diferencia entre las dictaduras y las tiranías. Fue un dictador como lo fue Pinochet. Pero Franco tiene muchísimos méritos. Franco termina la Guerra Civil Española en el 39, coquetea con el nazismo y con las potencias del eje, y tenía que hacerlo porque... Mira, disculpa si me extiendo, pero para darle contigo... Porque es que fíjate, tú has hablado de Franco, Franco, ok, pero cosa curiosa, que todos los países cuando crecen de manera más, digamos, más sólida, son con los dictadores de derecha, vamos a decirlo. Bueno, a eso voy, pero es que fíjate, que Franco era nazi, ya va. La Guerra Civil Española es del 36 al 39, poco más de un siglo, poco más de un siglo, de que hubiese ocurrido un incidente que fue lo que de hecho generó la independencia de los países de Iberoamérica, que es que Napoleón le dice a Fernando VII, mira, yo voy un momentico ahí a Portugal, pero nada más voy a cruzar España y voy a conquistar Portugal. Pero entonces le gustó y se quedó en España, y entonces derrocan a Fernando VII, eso es entre 1800 y 1810, eso es lo que genera el movimiento del 19 de abril, que no es el primer grito de la independencia de Venezuela, como nos dicen. El 19 de abril de 1810 en Venezuela se instala una Junta Protectora de los Derechos de Fernando VII, eso fue el día que fuimos más españoles. Sí, así es. Porque emparan y va a asumir la Capitanía General, pero a las órdenes de José Bonaparte, no de Fernando VII. Y luego ahí llegaron unos chicos, unos pijos, como le llaman acá los cifrinos en España, que dijeron, bueno, ¿y por qué no aprovechamos esto y nos hacemos independientes? Yo te he hecho todo este cuento, es porque cuando es la Guerra Civil Española, ya la Francia, ya Francia, frontera con España, está ocupada por los nazis, y Franco no se iba a arriesgar a que los nazis ocuparan España. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya con Franco en el poder, ya con Franco en el poder, España queda absolutamente aislada. Y Franco reconstruyó España totalmente aislado. Franco reconstruyó España sin recibir un centavo del plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Entonces superó una guerra civil, sin duda nadie desea una guerra civil, porque es una de las cosas más cruentas que existen. Pero a lo que voy es que España es construida sobre los logros de Francisco Franco. En Venezuela llegamos a... Tú debes ser más o menos contemporáneo conmigo, probablemente tú eres un poco más joven que yo, pero yo recuerdo que había una época en que, mira, llegaron unos autobuses nuevos y son Pegasus. Pegasus era una empresa española. Aquí en un año, si no me equivoco, en el 67 llegaron a ensamblarse 700 u 800 mil vehículos Seat 600, que fue el carro utilitario de todos los españoles. Todas esas cosas, la industrialización de España fue destruida por el gobierno socialista de Felipe González, que convierte a España, y no estoy desmeritando en lo absoluto lo que es hoy en día España, en el gran centro turístico de Europa. O sea, España transitó de una economía industrializada a una economía de prestadores de servicios. y España es un país muy bonito, lo que estoy, y en función de esas bellezas, genera una cantidad de atracciones y de lugares turísticos. Lo que estoy, lo que ya estoy aterrizando con esto, lo que estoy tratando de decir es cuánto pudiésemos hacer nosotros en Venezuela, nada más que en torno al turismo. Pero mientras sigamos escuchando a la abajo firmante Valentina Quintero, ¿verdad? Que es una de las 900 abajo firmantes de la carta de bienvenida a Fidel Castro en el año 89, pues sin duda alguna que no nos quedarán muchas opciones, ¿no? Yo cuando pienso en el turismo en Venezuela, pienso en dos o tres Trump Tower en la península de Mecanado, en Margarita, y pienso en un parque Warner en, no sé, en Puerto la Cruz y en un SeaWorld y en una pista de Fórmula 1 para el gran premio de la Divina Pastora en Barquisimeto. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que no le cuestan un centavo al Estado, a nadie se le ocurren en Venezuela. Bueno, pero eso viene, Pedro, porque tú sabes que venimos también con un chicle, un cliché socialista en el cerebro de que es el Papa Estado, el Estado rentista, y que muchas veces parece, como tú bien lo acabas de describir, pero cuando los Estados tienen un gobierno fuerte, duro, digamos, tú hablaste de Franco, pero yo pudiera decir Pérez Jiménez o también el propio Pinochet, que por cierto, tengo entendido que quien le diseña la política económica a Pinochet fue Milton Friedman, que lo tienen los libertarios, lo tienen metido en el pecho y no es que no lo tenga metido, por supuesto que sí, pero fíjense, el señor Pinochet le dijo a la escuela de los Chicago Boys, que necesito ayuda, ¿cómo hacemos aquí? Y bueno, el señor Friedman, como buen asesor, porque él dice que él no es asesor, él dice, no, yo nunca lo asesoré ni lo apoyé, solamente que envié a los muchachos de la escuela de los Chicago Boys y diseñaron. No, de hecho sí, de hecho sí estuvo, de hecho sí estuvo ahí y yo escribí, lo que pasa es que fue hace mucho tiempo, yo tengo otra página, porque Polemos Politics es mi página de mi empresa, ¿no? pero tengo otra página que se llama pedropedrosa.com que ahí está todo, absolutamente todo lo que yo he escrito desde que me fui de baja de la armada y hay un artículo donde yo como que parafraseo la carta que le da a Milton Friedman a Pinochet refiriéndose a varios temas, ¿no? En aquel entonces él le dice por lo menos que, mire, si usted tuviese una inflación de un dígito, usted pudiese hacer una transformación o una transición económica paulatina, pero como la tienen dos, tiene que hacer una terapia de shock. Terapia de shock. Imagínate en Venezuela cómo tendría que ser la cuestión que la inflación está disparada hasta cuatro dígitos. Si me permite, déjame decirle aquí a Leonardo Camacho que dice no podemos decir que la transición española es la causa de los problemas que vive España hoy. No, este, duda que no es la única, no es la única causa de los problemas que vive España hoy. Tú me hablas legalización de los comunistas. Bueno, ya te voy a decir. Santiago Carrillo, Santiago Carrillo, un nefasto comunista español que era el presidente de las juventudes comunistas durante la Segunda Guerra Mundial, fue quien, perdón, durante la Guerra Civil Española, fue quien ordenó la masacre de Paracuellos de Jarama. Paracuellos de Jarama es una masacre donde a los conservadores, por ser conservadores y básicamente los conservadores españoles en aquel momento eran los realistas, o sea, los que apoyaban aún al rey Alfonso XIII y los católicos, ¿verdad? Los sacan de una cárcel en Madrid para trasladarlos y al llegar a Paracuellos, que eso queda muy cerca del aeropuerto de Baraja, fueron asesinados, Paracuellos, asesinados con tiros de gracia, ¿ok? Paracuellos es considerado el lugar del mundo donde hay más mártires enterrados y mártires porque, ¿cómo te digo? O sea, consideran mártir al que muere por su fe, entonces eran personas a las que le decían que negaran de Cristo, que negaran de su fe y decían que no y eran asesinados. Santiago Carrillo, que tú lo dices ahí, legalización del Partido Comunista, fue constituyente en la transición española, fue diputado de las cortes en la transición española a la muerte de Franco. Una constitución que no se cumple, bueno, no me voy a meter en ese tema porque me falta habilidad con el tema de la constitución española y sin duda la partidocracia es, o sea, aquí la política funciona a través no de líderes, no de ideas, sino a través del partido. Ahora fíjate una cosa, por ejemplo, el caso de Vox, que Vox es un partido se supone de derecha, de derecha dura, pero Vox, fíjate que él habla de encontrar el globalismo, que en verdad estamos de acuerdo con quien quiera el globalismo, lo mismo se está metiendo por todas partes, pero las, digamos, las élites globalistas por excelencia generalmente son las coronas, aquí en Canadá, la reina de la tierra, son, lo que son las coronas generalmente tienden a ser los, digamos, el globalismo. el globalismo. A ver, el tema en España es el siguiente, aquí hay dos grandes partidos, o que son los partidos de, no son los partidos de la transición, la transición española tuvo al partido de, al aeropuerto de Baraja, se llama Adolfo Suárez, tuvo el partido de Adolfo Suárez que se llama UCD, Unión de Centro, de Centro-Derecha, la UCD, creo que era, tuvo al PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que tiene ciento treinta y algo años, o sea, es un partido fundado a finales del siglo XIX, Partido Socialista Obrero Español, fundado por un señor llamado Pablo Iglesias, igual que el de la coleta. Pero, y tenía otros partidos, entre ellos la AP, que es la Alianza Popular, de sus máximos exponentes, el gallego Francisco Fraga, pero esos partidos nunca pudieron con Felipe González y con el PSOE. Y la UCD desaparece prácticamente con la renuncia de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez no terminó su legislatura. Y la gente de la UCD corre a Alianza Popular y Alianza Popular termina convirtiéndose en lo que es hoy en día el Partido Popular. El Partido Popular es un partido fundado propiamente en el año ochenta y nueve. O sea, creo, acaba de cumplir, si no me equivoco, treinta años el Partido Popular. ¿Por qué es el partido de oposición al PSOE? Bueno, porque son los que han estado en el gobierno. Recordemos que Felipe González estuvo catorce años en el gobierno. Después le siguió José María Aznar, después estuvo ocho años, después estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, ocho años, después estuvo Mariano Rajoy, que estuvo siete años nada más que no le dejaron terminar. La legislatura con una moción de censura que presentó el impresentable presidente del gobierno actual en España, Pedro Sánchez, Pérez Castejón. ¿Qué pasa? Aquí la gente no vota, por ejemplo, la gente no vota ni siquiera por un presidente, la gente vota por una lista y esa lista es encabezada por un individuo. Entonces, si ese partido gana, ese individuo es todo lo que tiene la lista por el tema del método de Hong, que es un método que debería utilizarse para la representación proporcional de las minorías, pero eso funciona exclusivamente así, pero tú puedes combinar el método de Hong con el método nominal. ¿A qué me refiero? O sea, no votar a una lista únicamente, sino que tú votas, por ejemplo, en una circunscripción a un diputado con su cara, ¿verdad? Y dejas una cuota de representación que va en lista y entonces a través del método de Hong entran los que le toquen entrar en las listas. Entonces, termino con esto. El problema de España es que el voto en el Congreso es del partido político, es decir, tú no vas a ver que ningún diputado vote independientemente de lo que su partido diga. eso complejiza mucho las cosas y eso hace que la separación de poderes esté comprometida desde el principio. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener un poder ejecutivo que deriva del legislativo, entonces cuando se conforma esta mayoría en el legislativo y designan al presidente, pues ya el ejecutivo tiene prácticamente cooptado al legislativo. eso funciona así siendo funcionaba así en la época PP-PSOE y funciona ahorita que el PSOE tiene una alianza con todos los partidos que odian y que desean destruir a España, que es una aberración pero una aberración política bárbara como un Estado que debería practicar la eutaxia, ¿verdad? es decir, la sobrevivencia del Estado busca sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un Estado va a permitir que legalmente existan en su territorio partidos que buscan la distaxia de ese Estado? Es decir, la disolución del Estado. Entonces, ¿quiénes partidos como el PNV? V le dicen aquí a la V pequeña, ¿no? Que el PNV que es el Partido Nacionalista Vasco tiene a Bildu que es lo que quedó de la ETA, tienes a Esquerra Republicana de Cataluña, tienes a la CUP, tienes a, o sea, tienes un partido en Galicia que me da una vergüenza decirlo, porque yo soy hijo de Gallego, pero hay un partido en Galicia que quiere separar a Galicia del resto de España. Eso, eso es sin duda un problema y espero con eso responder el comentario de Leonardo Camacho. Sí, fíjate, como tú bien lo acabas de decir, hay toda una partidocracia y un sistema de partidos, pero, y eso, vemos los problemas que están ahora, tenemos ahora al PP, bueno, el Partido Socialista que ha caído también, que viene en declive, pienso yo, por las últimas elecciones que hubo allá, ¿qué opinión te merece el triunfo de Díaz Ayuso, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que, él tiene también, fíjate, yo tengo, yo no sé si, tú sabes ese refrán que tenemos en Venezuela que el que está picado de culebra se espanta cuando bebe juco, ¿no? Sí. Yo no, yo no creo todavía, o sea, yo no dudo del triunfo de Isabel Díaz Ayuso, yo lo que creo es que esta gente no va a soltar el poder en una elección, y entonces pasa como pasa en Venezuela, ¿qué pasaba en Venezuela? Bueno, déjales ganar, déjales ganar la asamblea, o sea, esto es irrelevante, entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de regímenes siempre o buscan o crean la coyuntura, y mientras están en el poder, ellos llevan la ventaja, tienen, como dicen los mexicanos, la lana y el garrote, ¿ok? Yo deseo, por cierto, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, fue la primera vez que voté después de como 12 años, tenía un montón de tiempo que no votaba, y voté y voté con la esperanza de no solo votar, sino además elegir, claro, hay algo que tú me nombraste antes a Vox y yo no, yo no lo desarrollé, hay un problema y en ese problema es donde, o en ese error es en donde cae la señora María Corina y estas chicas muy bonitas, pero que de verdad provoca, no sé, no voy a decir nada para que luego no me llamen machista, machirulo, heteropatriarcal, opresor, Gloria Álvaro y Antonella Martí, Gloria Álvaro y Antonella Martí, ser de derecha no es ser únicamente liberal en lo económico, de hecho, esa es la imagen que quiere dar la derecha, esa es la imagen que quiere dar Pablo Casado aquí en España, entonces están buscando siempre el centro centrado y el centro es la nada, así es decir, el centro es la nada, es como ese meme de Scooby-Doo que está el villano y el catire y entonces ¿eres de izquierda o de derecha? No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, eres de izquierda, eres de izquierda, así es, así es, porque fíjate, en caso de Venezuela hay muchos guabinosos, o sea, hay gente, incluso el régimen chavista dice ese es de derecha, ese es de esa, pero mentira, ahí no hay derecho, o sea, digamos, lo que pasa es que en Venezuela está de empezar movimiento de derecha, pero digamos, de lo que están en la, en la MUT, toda esa gente que es de la MUT, todo eso es un izquierdista, todo, todo, absolutamente todo, ¿qué pasa? que así como el régimen venezolano secuestró a la oposición, hay un libro de un profesor de la Universidad Simón Bolívar que se llama Juan Carlos Martínez Meuchi, que se llama Apaciguamiento, y en Apaciguamiento a través de análisis de artículos de prensa de esa época, te estoy hablando del año 2004, de 2004 a 2006, Martínez Meuchi desarrolla cómo esa sociedad que estaba altamente arrecha y encabronada y movilizada para sacar a Chávez fue apaciguada y fue llevada a las elecciones en las cuales si a mí me matan y yo me muero y una isla está rodeada de agua en las cuales Manuel Rosales se presentó a la presidencia y todo lo que vino después de eso también y todo lo que vino después de eso, ¿ok? Entonces, la primera idea, ser de derecha no es únicamente tener una visión económica de libre mercado, ser de derecha es ser en lo económico muy liberal, muy liberal en lo económico en cuanto al respeto y restricto a la propiedad privada, al emprendimiento, al esfuerzo personal y al libre mercado, pero ser conservador en lo moral, ¿ok? Ser conservador en lo moral, ser conservador en lo moral es creer en la familia como la célula fundamental de la sociedad, respetar la vida de forma irrestricta, no andarnos inventando familias, ¿sabes? Ahorita le ponen familias homoparentales, no, mire, la familia es una cosa y es la familia natural que es papá, mamá e hijo y yo siempre pongo este ejemplo, si un mendigo se consigue todos los días un saco con habitualla, con pedazos de yuca y zanahoria y verdura y broma y ese mendigo se pone en una esquina con una olla y unos palos y hace una sopa muy rica y le queda muy rica esa sopa y el tipo hasta vende la sopa y hay gente que le compra la sopa eso no hace de esa actividad un restaurante ¿ok? Exacto. O sea, él vende sopa pero eso no es un restaurante porque para ser un restaurante necesitas tener una serie una serie de características bueno una familia es papá mamá e hijos bueno pero y si queda viuda bueno si queda viuda es una familia donde la señora enviudó y es un en la muerte es una causa natural bueno y si es una quinceañera que queda embarazada bueno tendrá que construir una familia pero precisamente que una quinceañera quede embarazada lo que lo que demuestra es que algún problema hubo en esa familia exactamente ¿ok? entonces hay una concepción moral estrechamente vinculada a la derecha que no es simplemente económica ahora aquí hay que decir una cosa aquí hay que decir una cosa también porque el complejo de mucha gente es que bueno creen en la familia no creen en el aborto no creen en el matrimonio homosexual o en la unión de que por cierto a los conservadores no les interesa lo que cada persona haga con sus partes íntimas eso es problema de ellos el problema de nosotros es cuando ciertas cosas nos las quieren imponer por vía positiva nada más discriminatorio que una ley que te diga y ustedes en Canadá lo viven que tú a Juan tengas que llamarle Juana y que si tú no le llamas Juana puedas ir hasta seis meses a prisión eso es absolutamente discriminatorio pero lo que voy es a lo siguiente hay personas que creen en todo esto pero bueno son humanos cometen errores y entonces andan con el complejo de bueno yo no puedo decir lo que en realidad pienso porque entonces me pueden descubrir por otro lado otra cosa es la macabra corrección política entonces ¿qué pasa? hay que dejarse de ese complejo porque que usted sea humano que usted se echó unos palos que usted cometió algo eso no deja de hacer que la verdad sea verdad la diferencia entre un conservador y los progres es que el conservador comete un error y sabe que lo está cometiendo pero no va a buscar un lobby ¿verdad? no va a buscar ah bueno yo soy borracho yo soy borracho me voy a buscar a todos los borrachos como yo para que legalicen para que legalicen no solo la bebida sino el andar alcoholizado con la cara borrachera no eso no lo va a hacer un conservador ¿por qué? porque eso está eso es moralmente reprochable ¿ok? la diferencia entre esa persona y un liber progre ¿verdad? es que el liber progre sí va a buscar la aprobación moral pero por vía positiva ¿a qué me refiero con la vía positiva? es que bueno como a mí me gusta hacer esto pero me siento moralmente reprobado entonces lo que yo voy a hacer es montar un lobby para que lo que a mí me gusta hacer lo legalicen y yo lo pueda hacer sin que nadie me lo recrimine ¿ok? entonces tú ¿qué quieres? voy a hablar de me pasa que esto después se pone duro voy a hablar del lobby LGBT reitero a mí yo tengo uno o dos amigos homosexuales de bachillerato y nos hemos reencontrado aquí en Madrid y que a veces yo me pongo a pensar oye ¿será que nosotros somos los culpables? porque en mi época no había bullying pero había chalequeo ¿verdad? entonces desde aquel entonces eran así y yo no siento ningún tipo de desprecio ni de asco ni de nada o sea eso de homofobia es mentira bueno esas son cosas que han creado estos mismos progresistas y que con eso hacen una bandera política con el fin de buscar votos y utilizan a las personas con determinada orientación sexual bueno esta persona esta persona a mí en una oportunidad yo le pregunté mire ¿tú vas para la marcha del orgullo gay? y me dicen no yo no voy para eso para eso no van gays para eso van locas entonces que el problema es que cuando cuando tú por lo menos los ves dos hombres en la calle y que anden de la mano a mí no me interesa pero de repente tú tienes un niño pequeño y le dices al niño no veas eso entonces lo que quieren es sacarte la ley de de género y decirle mira usted tiene usted no puede decirle eso a su hijo no vale mi hijo es mío exactamente aquí con los votos del PP acaban de aprobar una ley de protección a la infancia que lo que menos hace es proteger a la infancia que más bien pone en peligro la patria potestad de los padres si porque el PP hace eso bueno por eso que me dice este que me pregunté nuevamente leonardo la derechita cobarde por ser derechita cobarde bueno eso esos individuos que tú me nombras Macri Piñera Duque este se pusieron al servicio de mira Macri es vergonzoso lo de Macri es vergonzoso parece que lo reconoció en estos días en un foro en Miami que había hecho algo que él lo había hecho muy mal y es bueno que lo reconozca pero Macri se lanzó contra el kirchnerismo para entregarle nuevamente el poder al kirchnerismo y la Argentina va como el tango de Gardel cuesta abajo en su rodada bueno y fíjate que también Colombia ni se diga Colombia ya Colombia le abrió las puertas a Petro prácticamente y yo no sé va a ser muy difícil esta situación Pedro se ve no solamente ya en América Latina sino en estos países y es de verdad que da que pensar sobre qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para que bueno para que no ya va que por aquí a ver este para que bueno para que estas cosas no se vayan a digamos a institucionalizar es una cuestión donde nosotros decimos pero bueno y dónde va a quedar como tú bien lo acabas de decir mucha gente confunde la derecha la economía de mercado entonces resulta que ahora los progres los combos progres tendrán en el combo economía de mercado metido también en ese combo y en Venezuela aterrizando un poquito en Venezuela en Venezuela tenemos también derechistas cobardes me imagino que están ahí como que están y no están porque hablan de muchos libremercados pero cuando se les toca el tema de aborto ideología de género una cantidad de temas miran para otro lado y se hace bueno Carlos el problema de Venezuela es el siguiente el problema es que el problema en Venezuela como te decía antes que empezáramos es que quedó atrapada en el peor de los mundos y quedó atrapada en el peor de los mundos porque no hemos salido del socialismo primitivo de la lucha de clase y ya nos quieren imponer la nueva izquierda de las minorías oprimidas del lobby LGBT del feminismo exacto quien se iba a imaginar hace dos años aproximadamente cuando salió el meme este la canción meme ridícula esta del violador eres tú que en la plaza abrión de Chacayito se iban a reunir unas tías a cantar esa canción o sea y te digo que quien se iba a imaginar porque Venezuela es el país de la noche más bella del año el mundo al revés ¿qué pasa? que para hacer política hacen falta tres cosas dinero dinero y más dinero y hay organizaciones que se dedican exclusivamente a repartir dinero con fines políticos la más sonada de todas pero pudiésemos conseguir algunas otras es open social eso que nosotros recibimos con beneplácito y que todo el mundo comenta mira lo que dijo tal ONG las ONG son en realidad los caballos de Troya destructores de la democracia los tentaculos empiezan a ocupar unos espacios con fines netamente políticos e ideológicos y esas ONG son financieros este por toda clase de organismos por open society por el international republican institute por el USAID por el national endowment for democracy por la agencia europea para la cooperación etcétera 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 fíjate en Venezuela ser opositor se convirtió en un muy lucrativo negocio negocio y más si defiende estas banderas y este tipo de claro claro pero es que además o sea con la más absoluta perversión y voy a llegar a lo que tú me hablas de la derecha en Venezuela con la más absoluta perversión ¿por qué? porque se creaban ONGs y esas ONGs a su vez eran satélites de los partidos políticos que si voto joven ciudadanía activa contra el ciudadano este mundo sin mordaza esas adherían a algún partido político entonces por ejemplo a un mundo sin mordaza le daban en un año un millón de dólares y mundo sin mordaza mandaba hacer unas propagandas que le costaban cinco mil dólares este hacía unos foros durante todo el año que le costarían veinte treinta mil dólares y todo lo demás iba para pago de oficinas pago de salarios de los miembros de la ONG y para partidos políticos así funcionaban las ONG en Venezuela ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que la tiranía se dio cuenta de eso de hecho organizaciones de estas que te he nombrado llegaron a ser o sea de estas organizaciones de financiación que te he nombrado llegaron a financiar ONG montadas por el chavismo entonces se creó como que un status quo y la tiranía se dio cuenta de que era muy fácil mantener a una oposición embelesada con ciertos privilegios y les facilitaron el camino para secuestrar la posibilidad de hacer oposición ¿qué está pasando ahorita? por ahí en estos días un individuo que se llama Oscar no sé qué broma salió anunciando perdón perdón salió anunciando que se había formado que el CNE había reconocido al partido libertario de Venezuela mira da risa y ojo y el otro partido o sea que lo que te estoy describiendo es que el gobierno ya se dio cuenta de que hay un creciente entusiasmo por hablar de derecha en Venezuela entonces bueno antes de que lleguen unos tipos que verdaderamente nos van a cortar la cabeza a todos antes de que Carlos Socorro y Franceschi y otros carajos por ahí se pongan de acuerdo y entonces logren apoyo y tal vamos a crear la derecha funcional vamos a crearla vamos a alimentarla vamos a amamantarla y entonces así la gente de una vez se decepciona también de la derecha y garantizamos que nosotros la tiranía continuamos en el poder y ellos la oposición socialista continúan secuestrando la posibilidad de hacer oposición así es y eso siempre lo han hecho organizan ellos primero la oposición hasta que la real se organice y eso es lo que tenemos ahorita el festín este que se va a empezar ya andan ya por ahí salió uno diciendo hay que hacer un referéndum revocatorio al presidente hay otro que está diciendo bueno pero no hay que el acuerdo que yo lo llamo acuerdo de aberración nacional que prácticamente es como un acuerdo para sobrevivir para seguir sobreviviendo con la tiranía y entonces la tiranía dice bueno vamos a unirnos vamos a hacer un acuerdo porque no se habla ni siquiera para que se vaya ya ahora todo parece ser eso ir decantando en una especie de cohabitación legal con el beneplácito de la comunidad internacional y entonces uno dice bueno pero y por fin y ahí cómo va a quedar esto ahora entonces en quién podemos confiar en Venezuela porque ahí yo no veo que digamos personas que tengan un cierto reconocimiento público están prácticamente vendidas a esta ¿por qué? porque los verdaderos movimientos de derecha que están surgiendo y que los hay en Venezuela los invisibilizan los tienen amaniatados no les dan espacio entonces prácticamente ellos se están apoyando en nosotros los que estamos fuera que podemos darle algún tipo de visibilidad a ellos y te digo es una situación bastante bastante complicada la que la que la que la que está teniendo Venezuela especialmente cuando ya tienen puertas unas supuestas elecciones donde se van a elegir todo menos la presidencia inclusive hasta si se eligiera la presidencia eso ya está cantado porque te digo eso pudiera de venir en un chamorrazo evocando la época de Violeta Chamorro que podría ganar cualquiera de esto que está diciendo mira mira cosas sencillas lo mismo lo mismo pero con diferente cachimba como dicen por ahí mira cosa sencilla bueno ya el Consejo Nacional Electoral está 3 a 2 se llama ah es que que esté 3 a 2 es una aberración que sea medianamente creíble medianamente creíble o sea medianamente transparente pero es que que el Consejo Nacional Electoral esté 3 a 2 es una aberración porque el Consejo Nacional Electoral debería estar 5 a 0 es decir 5 sin ningún tipo de militancia política contra 0 representantes de partidos políticos así debería ser un órgano electoral que arbitrara de forma transparente unas elecciones transparentes eso no ocurre en Venezuela el peor lo peor de nuestra desgracia Carlos es que yo siempre pongo el ejemplo tú sabes cómo matan a los homosexuales en Irán que los cuelgan si los cuelgan pero es que es una bueno a los homosexuales y a los a los delitos graves hubo una serie yo no sé si tú la viste que se llamaba Homeland que es sobre un soldado norteamericano que es convertido al islam ni broma al final se nos cayó Pedro parece bueno se cayó la conexión aquí pero está bastante interesante la conexión con la conversación vamos a esperar que vuelva Pedro Pedrosa que nos está acompañando por cierto por cierto Pedro está en España y al momento ahorita de estar haciendo este programa aquí son las 7 y 48 minutos hora Montreal y él está en España y son las 1 o 2 de la mañana por eso es que anda un poquito como lo vemos así pero bueno bastante interesante lo que estamos conversando con Pedro y es bueno también decir estas cosas sobre todo porque vemos que Venezuela se está enfilando todo a ir hacia lo que es una elección no una elección una componente electoral donde inclusive yo pienso que ya hasta los números los tienen ya cantados donde se irá a repartir ciertas ciertas cuotas de poder y habrán aquellas personas que dirán es que tenemos que defender los espacios es que qué más vamos a hacer es mejor votar y decir y no votar pero qué vas a votar te vas a poner te vas a seguir poniendo la misma cara de idiota a la hora de ir frente a una máquina que sabemos todos en qué termina eso entonces mira son cosas que se tienen que reflexionar sobre eso especialmente el venezolano que está allá que es víctima de esto y te digo es muy es muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela parece que Pedro tiene problemas todavía con la conexión pero bueno es algo que está ocurriendo y que tenemos que de alguna manera los que estamos fuera los que están dentro de verdad que están digamos pueden hacer poco o nada pero apoyar a las personas es más que todo en abrir conciencia en crear conciencia sobre quiénes los están dirigiendo o quiénes los pretenden dirigir no es cuestión tampoco de que estén esperando algún tipo de mesías para nada cada uno debe ser su mesías en el sentido de que vaya aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo que no siempre el que llega y te ofrece la libertad del mercado es la única salida bueno porque es que la libertad del mercado porque la libertad del mercado las cuestiones economicistas a la final terminan derivando en las mismas agendas globalistas porque es que mientras las personas no tengan conciencia de esto de que también está no sólo la economía sino también los principios los valores las tradiciones las costumbres lo que es el preservar y el conservar los estados-nación que prácticamente eso es lo que se quieren derribar los estados-nación la identidad de las personas entonces mientras eso siga ocurriendo habrá muy poco que hacer por eso es que medios como este espacios como este pues hacen que las personas lleguen a tener puedan tener un poquito más de visión bueno creo que Pedro ha tenido problemas con su con su conexión de todas maneras creo que el mensaje que Pedro ha dado está está bastante claro aquí está Pedro ya lo tenemos aquí Pedro ya estás de vuelta ya estás de vuelta Pedro parece que Pedro no me escucha vamos a ver si ya si te estoy escuchando disculpa lo que pasa es que tenemos las computadoras pegadas en una regleta pero mi esposa desconectó la mía y yo y yo tengo el cable pegado tengo el cable pegado la computadora y entonces ahorita cuando se apaga yo coño mira me desenchufaron la baña nos cortaron la luz como decimos en el que está en Venezuela nos quitaron la luz exacto estas son las cosas que pasan en vivo y que a la final el que está viendo el programa lo disfruta porque son cosas que salen de manera espontánea y que bueno cuando guste volver o sea si ya estamos yo te estaba echando el cuento estamos al aire estamos al aire yo te estaba echando el cuento de los homosexuales en Irán y de esta serie Homeland al final no al final de hecho al final de la segunda temporada ya después la serie se volvieron porque al protagonista lo ahorcan en Irán entonces es que lo ahorcan pero es que le ponen el lazo de la horca al cuello y lo atan a la grúa y empiezan a subir la grúa ok o sea no es que le abren una no sé por qué te echo el que cuento porque la peor desgracia de Venezuela es que es como esa persona que está todavía con las manos buscando respirar y están jalando la grúa y están jalando la grúa entonces qué va a ocurrir con este este adefesio de salvación nacional que es como que la grúa la bajen un poquito y le permitan poner la puntita de los pies en el piso entonces va a seguir con la soga al cuello pero cuando cuando le entro de aire va a estar hasta agradecido o sea va a decir bueno pero es que las cosas están mejor y eso ocurre porque han destruido el tejido social han destruido la dignidad laboral del país o sea cualquier país medianamente serio eso nosotros no nosotros hemos tenido casos de un personaje nivel de tercer cuarto nivel del chavismo tal vez mencionados pero no de los más conocidos que terminan el chavismo y se van a Miami o vienen aquí a Madrid y entonces te los consigues en un restaurante no me ha pasado pero si he visto fotos de gente tomándose fotos con personajes porque se lo hicieron en un restaurante cuando lo que debería ocurrir es que mira sabes que yo no como en este restaurante peor de chavistas que montan negocios allá en Miami y les van a la inauguración entonces qué clase de gente en qué clase de gente nos hemos convertido y así es bueno esa es parte de la inmoralidad esa parte de sí de falta de todo pues que que se han corrompido a mucha tejido de la sociedad y mira volviendo un poquito a lo que es la Venezuela sabemos que la geopolítica cambió ya trono está tenemos ahora la gente yo te digo ahora para pedir intervención de Estados Unidos lo voy a pensar dos veces pero quien está ahí ya el vivo representante del globalismo puro entonces uno dice bueno pero esto cómo lo vamos a solucionar evidentemente que ya la solución de Venezuela ya eso se resuelve si se llega a resolver en otras instancias ya ahí el venezolano tiene muy poco que hacer entonces ahí es donde yo digo una cosa habría que decir a quien pudiera sabemos que la salida de eso tiene que ser una salida por la fuerza eso no no hay una manera de salir de eso si no es por la fuerza y de raíz pero quien pudiera ayudarnos en eso no no mira hay que hay que estar clara en una cosa este a ver a ver desde dónde empiezo el cuento que Juan Guaidó haya sido presidente uterino verdad porque ese es un ese es un gobierno que nunca salió del útero presidente uterino de Venezuela es una decisión del de los Estados Unidos así de sencillo ¿por qué? porque el individuo que más poder tiene de la oposición venezolana en los Estados Unidos se llama Leopoldo López Mendoza y él está muy 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 cercano al senador republicano Marco Rubio que ese es un río de si ese es un republican in name only name only hay que hay que señalar con claridad o sea Marco Rubio está haciéndose la camita ¿qué es eso de hacerse la camita? bueno él está pegándose a quien pueda darle dinero para una eventual campaña presidencial en 24 porque él sabía que que en 2020 el candidato iba a ser Trump otra vez después de que le dieron una pela en la Florida Trump le dio una pela en las primarias republicanas en 2016 entonces él necesita dinero y lo otro que necesita es un tema para este ganar votos y en Miami no sé cuántos 100 200 300 400 mil venezolanos que hay en la Florida bueno en Estados Unidos y la mayoría en la Florida que dentro de cuatro años ya tendrán la nacionalidad se habrán hecho ciudadanos norteamericanos entonces Rubio lo que está diciendo es bueno cuántos se van a hacer ciudadanos norteamericanos 5, 10, 15 mil venezolanos y en una elección en la Florida se define claramente con 10, 15 mil votos total que Marco Rubio le vende esta idea del gobierno interino a Trump y no Trump sino que yo supongo que el presidente de los Estados Unidos tiene demasiadas cosas en la cabeza y delega muchas cosas a otra clase de personas como por ejemplo el señor John Bolton pero es que ya desde el principio Bolton y Rubio estaban pipi agarrados con todo esto o sea estaban de la mano y la oposición venezolana dijo que Trump nunca intervino Trump nunca intervino y el mismo Bolton lo confiesa en el libro que escribió porque él lo frenó y Bolton lo frenaba a instancias o a petición de la oposición venezolana de modo que desde que Juan Guaidó se juventó el 23 de enero de 2019 la estrategia o el plan desde ese mismo instante era dilatar todo hasta noviembre de 2020 a ver y yo creo que ya ellos lo sabían y que mucha gente lo sabía porque incluso Pablo Iglesias dio un discurso aquí durante la moción de censura que Vox intentó contra Pedro Sánchez diciendo así como que vamos a ver dónde se meten ahorita en noviembre cuando su ídolo Trump pierda las elecciones o sea yo creo que había mucha mucha gente alineada con el proyecto globalista que sabían que Trump iba el propio New York Times después el artículo por supuesto el New York Times al igual que Bolton confiesa por qué no no se interviene en Venezuela el New York Times también confiesa como fue o parte de cómo fue que le hicieron la trampa a Trump lo podemos sacar la solución para la administración Biden es una administración perdón es una solución políticamente correcta y cuál es una solución políticamente correcta es que hay unas elecciones porque en el altar de la democracia nada más funciona o sea lo cual de paso es muy muy sectario y muy fundamentalismo democrático fundamentalismo democrático es un concepto de ya 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 no te preocupes aquí lo tengo es un concepto de este señor Gustavo Bueno panfleto contra la democracia realmente existente lo recomiendo entonces ¿qué es el fundamentalismo democrático? bueno nada que no sea democracia sirve y la democracia la hemos idealizado como hemos idealizado la libertad y sin duda la libertad es deseable pero la libertad como la democracia no pueden ser un fin en sí misma o sea la democracia y la libertad son medios para para alcanzar un orden moral superior y un orden que es una cuestión de lo que es la mucha gente confunde ¿no? una democracia ¿no? lo que tenemos que construir es una república y sí aquí en España yo te entiendo aquí en España es difícil hablar de república porque en el contexto porque tiene una connotación muy particular pero a pesar de que bueno sí sus majestades reales y la la dinastía borbón tiene muchas cosas reprochables sin embargo con todo y lo reprochable que tienen no me montes una república en España por lo menos no por ahora el tema es que la democracia en definitiva no es más que un mecanismo de resolución de conflicto ¿a qué a qué a qué me refiero con esto? bueno vamos a unas elecciones para no matarnos en la calle pero esa democracia o ese mecanismo de resolución de conflicto se regula a través de la república a través de una serie de instituciones que generan mecanismos de peso y contrapeso y eso entonces cuando ¿qué pasa? que como hemos idealizado que si no es democrático no sirve entonces la solución para Venezuela desde la perspectiva de la administración Biden es que haya unas elecciones no importa con Maduro en el poder y esto es gravísimo porque si tú no aniquilas políticamente no se trata de asesinar a nadie pero si tú no aniquilas al chavismo si tú no tratas al chavismo como se trató al nazismo pues tendremos chavismo en Venezuela por 100 años como los argentinos han tenido peronismo en Argentina y eso no va a permitir nunca que el país mira y es que el problema además no se arregla con unas elecciones porque hay un libro del señor Francis Fukuyama que tal vez es de los libros que yo me he leído de él porque Fukuyama al final terminó haciéndole mucho daño no solo a los Estados Unidos sino a Occidente pero cuando cuando Fukuyama dice el fin de la historia y dice que con la caída del muro de Berlín pues pues ya ya está listo ya todo se acabó pues Occidente se durmió en sus laureles y crecieron todos estos monstruos que con los que estamos enfrentándonos actualmente pero hay un libro del señor Fukuyama que se llama La construcción del Estado y él ahí relata este como los países pobres terminan convirtiéndose en un chiringuito así como son las ONG entonces ¿qué pasa? Venezuela va a unas elecciones y por santo designio de la administración Biden y del señor George Soros gana Leopoldo López bueno entonces ¿qué va a venir después? un plan de ayuda a la reconstrucción de Venezuela que no viene solo agenda globalista y metida bravo entonces mira ¿sabes qué? tienes que aprobar el matrimonio homosexual tienes que aprobar el aborto la biología de género la biología de género las escuelas todo eso todo eso viene en ese tiempo pero este pero lo peor de ese plan no lo peor en efecto eso es lo peor de ese plan de ayuda pero lo que va a acompañar además a ese plan de ayuda es que este lo que va a llegar a la gente va a ser muy poco va a ser como la ONG que entonces la ONG le dan un millón de dólares entonces tienen que comprar un carro tienen que comprar los pasajes para ir al foro tal y quedarse en el mejor hotel y pagarse unos sueldos y bromas y lo que verdaderamente va a llegar a la gente va a ser muy poco porque aquí esto yo siempre insisto en esto el problema de Venezuela no es quien gobierne quien no el problema de Venezuela es que tenemos ya lo dije el tejido moral y social destruido tenemos por lo menos dos generaciones de venezolanos que han crecido desnutridos que jamás y nunca van a poder desarrollar plenamente sus capacidades físicas e intelectuales tenemos grupos de guerrilla urbana conocidos como colectivos este que fueron amamantados y criados y armados por el propio régimen tenemos a las FARC tenemos al ELN tenemos al Frente Bolivariano de Liberación que le llaman los boliches tenemos a Turquía sacando aproximadamente 21 toneladas de oro anual del arco minero del Orinoco tenemos células de fundamentalismo islámico instalado tenemos a los rusos a los chinos a los iraníes hay una hay un avanzado proceso de islamización de una parte del territorio venezolano Leopoldo López que él con su agenda globalista va a arreglar a Venezuela oye esa es la cosa Leopoldo yo lo veo como que ese es el hijo de Bay del hijo de Soros de todo esa hasta con la corbata muy rápido Leopoldo López Leopoldo López después de hacer unas elecciones internas en su partido Voluntad Popular y escoger la directiva del partido colocó a dedo en la directiva nacional del partido a un señor que se llama Tomás Mariano Adrián a quien todos conocemos como Tamara Adrián quien se ufana de ser el principal o el primer diputado transgénero de Venezuela ese señor es uno de los lobistas LGBT más importantes del planeta que pertenece a una a una organización de lobby gay que se llama Idaho o Iowa que no no se llama así por el nombre de la ciudad de los Estados Unidos sino por un acrónimo no este Plan Parenthood Plan Parenthood ese señor siempre ha sido miembro de el capítulo Venezuela de Plan Parenthood que se llama Plafan y Plan Parenthood ha financiado reiteradamente a Plafan y eso lo pueden ver ustedes en la página IPPF.org cuando se metan busquen partners y busquen cuál es el partner de de Plan Parenthood en Venezuela van a conseguir Plafan váyanse a la página de Plafan y vean quién siempre ha estado en la directiva de Plafan este López es el caballo de Troya de Soros y de la agenda globalista en Venezuela y lo peor es que cuando tú ves a alguien como María Corina Machado y entonces tú dices bueno es que como aquella canción de Alejandro Sanz y si fuera ella pero es que ella también coquetea con este tipo de cosas y no tiene posiciones claras y en estos temas no tener posiciones claras es sencillamente no tener posición no he escuchado nunca una posición sobre el aborto sobre la ideología de género sobre todas estas cosas de parte del partido entre Venezuela jamás lo escuché jamás lo escuché bueno mira pero para ir cerrando qué podemos decirle a los venezolanos que están allá a las personas que nos están escuchando qué podemos decirle tenemos un panorama muy duro por venir pero qué se le pudiera decir a las personas mira yo 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 todavía estoy como que pasando mi guayabo no porque estoy como charlimata yo era pero me salí entonces yo yo era de los que estaba en venezuela y yo tengo muy poco tiempo de ver emigrar y decía bueno pero es que no nos entienden entonces ya va yo los entiendo muy bien porque yo no tengo dos años afuera de venezuela yo tengo unos meses que me fui sin embargo siento así como que bueno ya no soy el más indicado para sin embargo qué le puedo decir yo a la gente que está en venezuela aún primero a los venezolanos que están en el exterior dejen de ser progres por amor a cristo o sea uno se los consigue aquí y y o sea con con esa cabeza tan llena en tu canal uy ahora aquí hay progres aquí en canadá bueno y los hay en miami y los hay en en colombia y los hay en donde vayan terminemos de entender qué le pasó a venezuela segundo a los venezolanos que están en venezuela mi admiración y mi respeto o sea yo yo terminé tomando la decisión de irme por porque saben qué porque yo ya viví o sea yo soy un tipo que me considero todavía joven pero yo para mí era muy frustrante estando en venezuela llevar a mi hija al british council mi hija va a cumplir ya 20 años o ya lo tiene y entonces decirle mira cuando yo estaba en la escuela naval yo me bajaba aquí en la plaza abrión de chacaito y me comía una arepa aquí en doña carotica y me iba caminando pasaba el cba de las mercedes a las 9 10 de la noche y me iba para shock me iba para liverpool o en otras ocasiones me quedaba aquí en chacaito en el cancan music hall y o sea eso era lo que yo hacía teniendo la edad de ella imposible para ella cero ya eso exactamente mira aquí ajá yo dije yo dije ella tiene que vivir el problema en lo que yo le recomendaría a los venezolanos que aún están en venezuela es que no se dejen meter el dedo nuevamente no se va a solucionar un problema de 20 años solamente porque usted va que votar es lo deseable si es lo deseable pero no es en este momento lo aconsejable de los problemas se sale haciendo no lo que se quiere hacer sino lo que se debe hacer exactamente fíjate bueno no sé cuánto me queda de tiempo no sé si máster me dice cuánto tenemos de tiempo pero aquí preguntan rapidito la opinión de Bukele Bukele es muy controversial ¿qué opinión te merece rapidito Bukele? Bukele no es extraño porque era con el Che Guevara de no sé qué hablaba de la izquierda viene del farabundo Martí incluso tenía hasta de asesor al impresentable este del estetolero a ver pero hace todo lo contrario a lo que la izquierda plantea o sea no sé si yo creo a ver yo creo que Bukele es un tipo inteligente y si no inteligente astuto ok ahora a mí lo que más me inquieta de Nayib Bukele es que se gaste esa clase de personaje de asesor pero no te asuste que el PP también lo tiene por acá ok el Partido Popular yo espero que Nayib que le pase yo no puedo decir que haya hecho un mal gobierno parece que ha alcanzado ciertos logros para el Salvador y eso es y eso es siempre es celebrable veamos qué sucede ahora que controla todos los poderes veamos si en realidad tiene la vocación totalitaria que parece tener o veamos si en efecto logra sentar las bases para que otra persona de su partido repita o venga un presidente de otro partido a mí a ver a mí en particular él a mí no me agrada yo no soy yo no sería un tipo que él tiene a veces o sea él tiene el origen que tiene y a veces tiene un discurso medio trompista es como o sea no sabes es una cuestión de verdad que no no es impredecible no lo podemos es un tipo impredecible me quitaste la palabra de la boca no puede ni siquiera etiquetar un día se pone una franel al Che Guevara y el otro día se pone una de Trump y lo otro que me incomoda y es una parte más que nada es una cuestión más que nada estética se llama o sea el presidente de la república tiene que comportarse y vestirse como el presidente de la república si da corbata no usa corbata quien chavacanizó y entierró o sea de tierrugo ¿verdad? exacto entierró la política venezolana Hugo Chávez ¿cuál es el uniforme oficial de un político venezolano? camisita columbia ¿verdad? guayabera uniforme oficial entonces la política el político tiene que inspirar ¿verdad? inspirar a la gente a ser mejor eso de que me rebajo al nivel de no mire hay otras herramientas para generar proximidad con el electorado que no son precisamente vestirse como un por diosero así es mira Pedro ¿verdad que? bueno por mí hubiésemos quedado aquí amanecimos amanecemos conversando porque de verdad que es muy grato conversar contigo y mira te doy las gracias sobre todo porque quería decirle aquí a la audiencia que aquí yo tengo las 8 y 15 horas montreal y tú tienes allá que las 2 de la mañana en España 2 y 15 exacto entonces bueno de verdad que yo te doy las gracias por eso muchísimas gracias y vamos a estar en contacto Pedro para hacer más cosas buenas en el futuro siempre a tus órdenes Carlos muchísimas gracias por la invitación por supuesto gracias Pedro Pedroza esta vez bueno ya con esto nos despedimos amigos y de verdad que espero que les haya gustado esta conversación y será hasta la próxima buenas noches chau 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 chau